Te pido las disculpas del caso. No te preocupes. Porque justamente tuvimos... Ya, Javier, ahora sí. Gracias por el tiempo y gracias por la espera. Tuvimos un contratiempo ahí con Internet, pero ya volvemos. Así que ahora sí, Javier, te doy la bienvenida a este espacio de conversación. Y tú me contabas parte de tu vida, que eres diseñador gráfico del norte de Chile, ¿o no? Así es, de la ciudad de La Serena. Ya pues. Te consultaba cómo nace esta... Y de escribir de Manuel Rodríguez. Y cómo llegas también a él. Cómo lo conoces, más allá de la escritura. Mira, como muchos lo hemos conocido. O sea, primero parte de un interés totalmente personal por la historia. Fundamentalmente historia de Chile y específicamente historia de independencia de Chile. Y lo conocí por libros bastante sencillos y que están en muchos hogares, como el Gualterio Millar. La historia de Chile, Gualterio Millar. Que es una historia de Chile chiquitita, ilustrada, además con párrafos cortos. Y entonces yo de chico lo leía. Entonces hay varias otras obras, pero en todas siempre se remarcan estos aspectos que hacen tan particular a la figura de Manuel Rodríguez. Como el hecho del anecdotario, ¿cierto? Las supuestas proezas que hizo. Y a partir de eso me empezó a llamar mucho la atención el personaje. Hasta que el año 2012 decidí emprender una investigación para tratar de corroborar algunos datos que, si uno empezaba a analizar y comparar biografías de Rodríguez, se producían discordancias entre la información existente. Entonces la primera búsqueda que hice fue tratar de corroborar algunos datos, de descartar otros, de ver qué fuente decía la verdad. Resumiendo las muy sencillas cuentas. Y a partir de eso, esto comienza a transformarse en una investigación, en una investigación larga, muy ardua, de revisión de prácticamente todas las fuentes bibliográficas disponibles. O sea, faltaron muy muy pocas por revisar, pero a grandes rasgos, en cuanto a biografías de Rodríguez, se revisaron prácticamente todos, todos los trabajos. Y a partir de eso uno puede ir sacando conclusiones y más importante aún es acceder a los archivos de primera fuente, volver a los archivos de primera fuente. Esto significa meterse de cabeza a la Biblioteca Nacional y al Archivo Nacional fundamentalmente, que son los grandes repositorios de información de este país. Siempre tan centralizado, lamentablemente. Entonces, eso lo pude hacer ya cuando me vine a vivir a Santiago, a estudiar mi segunda carrera, que es conservación-restauración. Y paralelamente ahí pude acceder directamente a estos archivos y encontrar bastantes documentos muy muy interesantes, que se incluyeron incluso las fotografías de algunos en el libro, que no habían sido jamás publicados. Transcritos sí, pero nunca publicado el original. Así que quedé muy muy contento con el resultado final y ha tenido afortunadamente muy buena recepción. ¿Cómo ves el tema del personaje? ¿Calza con el personaje del inconsciente colectivo o es un personaje totalmente distinto? Hay cosas que podrían calzar, pero hay otras que han sido muy mitificadas. Por ejemplo, uno de los temas que yo siempre recalco es la infancia de Rodríguez. Siempre se le ha caricaturizado como un niño súper inquieto, súper rebelde, de cierta forma buscando explicar la personalidad que se le va a atribuir en su vida adulta, porque tampoco sabemos a ciencia cierta cómo era. Tenemos nociones, pero no podemos decir la verdad de algo de un personaje de hace más de 200 años atrás. Pero sí te puedo asegurar que la vida y la infancia de Rodríguez ha sido muy caricaturizada en ese sentido. Si tú ves los informes contemporáneos de profesores, de rectores del colegio, te encuentras con un niño que es completamente distinto. Te encuentras con un niño súper aplicado, con un comportamiento, como decían en la época, muy reglado, muy normado, que incluso ayudaba a sus compañeros rezagados. O sea, era un alumno que estaba por sobre el promedio. Y eso no se condice con el niño que se arranca por los tejados del colegio ni que se va a la calle a tirar piedras, que se arranca además con José Miguel Carrera. Eso viene desde una visión muy romántica de la historia. que fueron construyendo algunos literatos como Vicuña Maquina, después en el siglo XX Ricardo Lacham, que yo creo que tienen la intención de, como te decía antes, explicar la personalidad de la vida adulta, pero a la vez rellenar ese vacío documental con el que se encontraban los investigadores de esa época. Afortunadamente, durante el siglo XX se fueron descubriendo, como te digo, estos documentos de su etapa de estudiante. Y no te escucho, Armando. Te dejé de escuchar. Te dejé de escuchar. Sí, por ahí sí, ahora. Ahí sí. Te consultaba por la vía de Manuel Rodríguez, si es que se condice esta idea de que él pertenecía a una familia, no sé si más aristócrata o de una buena posición social, pero que finalmente no tenía recursos, no tenía dinero. Sí, lo que pasa es que, claro, el padre provenía del Virreinato del Perú, llega como contador de aduanas, y tenía en realidad un buen puesto laboral, digamos. Era oficial de aduana, por lo tanto ganaba una suma considerable. Además vivía, tenía su casa en el centro de la capital, heredada de su señora en realidad, pero de todas formas, digamos, vivían al frente de los Carreras. O sea, una de las familias más aristócratas y acaudaladas de Santiago. Pero sí, no eran de la parte de la clase alta propiamente tal de la época. Y además hay que considerar que es una familia que con mucho esfuerzo había educado a cuatro abogados. Porque muy pocas veces se nos dice que Manuel Rodríguez tuvo hermanos, o se habla de los hermanos de Manuel Rodríguez. Pero él tuvo un medio hermano mayor, que era hijo de un matrimonio anterior de su mamá, que también ya había estudiado leyes, y probablemente es uno de los personajes que lo inspiran a estudiar leyes, y además luego a comenzar una carrera política. Y tiene dos hermanos menores que también van a estudiar leyes. Entonces son cuatro integrantes de la familia que están estudiando leyes en la Real Universidad de San Felipe, y eso obviamente tiene un costo muy alto. O sea, las instituciones de educación son una verdadera exclusividad de la época, y por eso él no logra doctorarse, o sea, primero acceder al título de licenciado y doctor, que se otorgaban en conjunto, en la Real Universidad por falta de fondos. Y ahí es lo que hace, y eso es efectivo, él hace una propuesta de hacer clases gratuitas hasta saldar la deuda equivalente al costo de esta licenciatura. Un crédito con aval del Estado de 1800. Algo así. Sí, y lamentablemente no lo consigue, porque hay un par de doctores que se oponen a la práctica que existía en la Real Universidad, de otorgar estos grados por gracia. Entonces nunca lo pudo concretar. Sí logró ser abogado, que es una cosa distinta, y que suele confundirse en la geografía, porque se recibió de abogado ante la Real Audiencia, que es el organismo judicial de la época. Efectivamente lo hizo y ejerció un corto periodo de tiempo como abogado. Y luego de ya comenzar una carrera profesional, no sé si tienes testimonios de él escrito, de cómo ve lo que se está desarrollando en esa época, previo quizás a la primera junta de gobierno, o previo a lo que se va a desarrollar ya con carrera, con O'Higgins, con todo lo que viene después. No sé si él tiene alguna mirada interior propia de lo que está o viene o va a suceder después de 1810. No, escritos de esa etapa, propiamente tal, no hay mucho. Solamente hay algunos registros de la época universitaria, de los resultados de algunos exámenes, de que ejerció en algunas causas menores, pero donde exprese claramente su pensamiento al respecto, no. Sin embargo, estamos seguros que hasta el momento era más bien moderado o más bien realista. O sea, ahí se derriba un poco el mito de que siempre estuvo en el lado independentista del conflicto. Al contrario, o sea, durante los primeros dos años, estamos hablando de 1810, 1811, él manifestó una posición más bien moderada y existía una especie de equilibrio entre las facciones que, por un lado, estaban a favor de un gobierno independiente, pero por otro, a la vez, no querían perder sus privilegios y no querían perder además, por ejemplo, los señores de plata de la época, no querían perder mercados como el mercado peruano, del trigo, por ejemplo, ni tampoco las importaciones, porque iniciar un camino independentista significaba una ruptura con esos mercados sin un reemplazo inmediato. Además, hay que considerar que su padre era un alto funcionario de la corona, por lo tanto, debe haber tenido mucha influencia también en el pensamiento y en el comportamiento de su hijo. De hecho, una de las primeras cosas que hace Carrera, que va a ser el personaje que... ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de...? Dime. Sí. Tiene que consultar justamente por Carrera, por esta relación, si es tan mítica o es una invención más allá de los literatos. No, sí, efectivamente, ambos son amigos. De partida se conocen desde el barrio, o sea, vivían con una calle de distancia. Para que te hagas una idea, en la esquina de Morandé con Agustinas vivía la familia Rodríguez, y al frente, donde vivía hasta la Plaza de la Ciudadanía, estaba la familia Carrera. O sea, ese era el nivel de cercanía. Después fueron compañeros de colegio, y después se van a encontrar ya en la etapa independentista. Así que no quepa duda que había una relación muy, muy cercana. ¿Cómo se transforma él de ser... Sí, ¿cómo se transforma él de ser una persona quizás más asociada al realismo o a lo tradicional, a pasar a ser ya alguien más patriota o de ese bando? Bueno, aquí tiene que ver mucho la llegada de Carrera al país. Carrera es el personaje que precipita el proceso, porque él cuando irrumpe, cuando llega Santiago, sus hermanos ya estaban un poco involucrados en un intento de golpe para remover los diputados moderados y algunas autoridades moderadas del gobierno y del Congreso con el fin de reemplazarlos por diputados radicales que estuviesen a favor de este proyecto más hacia el lado de la independentista. Lo que hace Carrera cuando llega es destituir a Rodríguez porque Rodríguez está ejerciendo su primer cargo político que es el de procurador de Santiago y había manifestado hasta el momento una tendencia moderada. Justamente se le remueve por eso y posteriormente Rodríguez postula como diputado por Talca y también el Congreso no lo acepta por moderado. O sea, el Congreso ya se habían incorporado varios personajes del área radical. Por lo tanto si no puedes contra tu enemigo únetele. Y fue básicamente lo que hizo Rodríguez con el segundo golpe de Carrera ya aparece asociado directamente a él y forma parte de la comisión que envía Carrera a hacer exigencia ante el Congreso porque tampoco le gustó la configuración del Congreso que quedó con su primer golpe. Y ahí está metido Rodríguez dentro de los colaboradores y al día siguiente ya aparece como secretario de gobierno. Perdón, secretario de guerra en primera instancia. Entonces hay una especie de premio ahí por la lealtad y por haberse incorporado al bando carrilino y ya ahí aparece el Rodríguez converso y que se va a decantar por el camino independentista. Y en ese sentido me imagino también que Rodríguez comienza ya no sé si por obligación o porque ya está metido en esto a comprometerse hasta que finalmente llega la reconquista y él tiene que finalmente bueno, poner la cara finalmente con este tema, ¿no? Así es Bueno, todas las familias patriotas se ven obligadas a escapar él estaba en Santiago lo hacen también sus hermanos llegan refugiados a Mendoza Carrera no lo registra dentro de su columna de marcha con la que cruza Mendoza pero efectivamente estuvo ahí sus hermanos también y su padre a un funcionario de la corona es el que decide quedarse en Chile su madre ya había fallecido no se sabe muy bien cuándo probablemente en 1809 por ahí ella estaba fallecida al contrario de lo que muestra por ejemplo el episodio de la serie de Héroes que la muestra viva de Canal 13 claro que la muestra viva cuando él ya se empieza a inmiscuir no, probablemente había fallecido antes de la junta incluso entonces cruza la cordillera y aquí se va a producir una especie de va a estar un tiempo como renegado un poco apartado de la escena por el conflicto Carrera-O'Higgins básicamente después de la batalla Rancagua se produce una división entre los patriotas unos siguen a O'Higgins y los otros siguen a Carrera ambos generales muy enemistados por la campaña que había fracasado y al llegar a Mendoza O'Higgins se va a aliar con San Martín y con él todos los oficiales y soldados que lo seguían en contraparte las figuras que seguían a Carrera se van a ver todas encarceladas o relegadas los mismos Carrera son encarcelados y trasladados a Buenos Aires entonces Rodríguez queda sin mucho apoyo digamos en Mendoza y luego por su cuenta él decide no tenemos muy claro quién se presenta a quién a veces se ha también representado pero no está muy claro pero se decide o lo llaman a colaborar con una estrategia que va a ser llevada adelante por iniciativa de José de San Martín y ahí está también otro mito que él es el de la idea de volver como espía a Chile no en realidad es una red mucho más grande de espías de muchos que antecedieron a Rodríguez que ya estaban en Chile cuando él cruza él forma parte de una red de una verdadera red de información y hostigamiento armado que está comandada desde lo más alto del ejército o sea San Martín y su Estado Mayor y ahí se empieza a inmiscuir lo que más conocemos de él que es esta creación de montoneras en la zona central de Chile particularmente bueno su relación no sé si es tan efectiva con José Miguel Negra ¿cuál es la relación real que tú pudiste encontrar? Sí es efectiva es efectiva él logra formar una una banda ofreciéndole no una lucha por la patria ellos entendieron que para molestar ¿cierto? para hostigar a las tropas realistas con pocos recursos una idea muy buena era la de exacerbar y fomentar el bandolerismo que ya existía ¿cierto? que esto existía desde la época de la colonia todas estas bandas de cuatreros ¿cierto? de ladrones salteadores de caminos como se le decía en la época los que cometían adigeato robo de animales etcétera exacerbar esa vida y fomentar esta guerrilla financiarla y armarla para generar desorden interno y generarle un tremendo problema al gobierno realista con el fin de mantenerlo distraído disperso y cansado durante la preparación de este nuevo ejército que va a ser el ejército de los Andes que se empieza a instruir en Mendoza efectivamente uno de los bandidos más reputados de la zona de de Cumpedo de San Fernando va a ser el bandido José Miguel Neira del cual se sabe muy poco hay una biografía que en realidad es una novela que se llama El bandido Neira pero lo poco que se sabe es que era ovejero en su juventud en la zona de Cumpedo que forma parte de algunas bandas que luego se escapa y que se transforma en uno de los bandoleros más reputados de la zona central de Chile San Martín tenía noción de su existencia por lo tanto manda a Rodríguez a entrar en conversaciones con él y lo que se le ofrece no es una lucha por la patria como se ha dicho a veces románticamente ni por la libertad sino lo que se le ofrece es protección y fomento para que siga cometiendo esta fechoría y que agrande la banda y que los golpes aumenten entonces claro ellos según su estilo de vida ven una tremenda oportunidad en este auspicio patriota se le ofrece la protección incluso de algunos hacendados de interés independentista y eso produce una efervescencia en los campos en ese sentido fue bastante efectivo también se ha dicho que incluso a José Miguel Neira se le da un título con el fin de mantenerlo amarrado a la causa digamos un título de coronel de milicia que habría sido entregado por Rodríguez entonces efectivamente sí están muy muy vinculados pero a la vez de esta efervescencia de bandas va a producir un problema va a producir un problema muy grande cuando llega el gobierno patriota porque se van a encontrar exactamente con lo mismo los bandoleros viven un estilo de vida que no va a cambiar sin importar quién gobierne entonces lamentablemente durante el gobierno de O'Higgins se vieron obligados a realizar muchas ejecuciones de bandidos de salteadores y de montoneros para mantenerlos a raya porque no pudieron controlar el problema que ellos mismos se exacerbaron en ese sentido y avanzando ya en la historia de Rodríguez ¿cuál es la relación real con su familia o su descendencia mejor dicho para ser más preciso y su relación también con su supuesta esposa algunos dicen que se casó otros dicen que no se casó sí mira él mismo en uno de sus últimos interrogatorios se declara expresamente soltero y eso era muy raro si era un personaje público que estaba encarcelado no tenía para qué mentir digamos y esta relación con la famosa dama de la aristocracia santiaguina Francisca de Paula Segura y Ruiz es una teoría que empieza a emerger recién en los años fines de los años cuarenta con una investigación que se hace pero que en principio siempre ha sido muy especulativa no hay documento alguno que nos pruebe de forma certera que existe una relación efectiva entre Manuel Rodríguez y esta dama santiaguina de la cual conocemos muy poco sin embargo la tradición lo ha vinculado con ella y lo ha puesto también como el padre de su único hijo que va a ser Juan Esteban Rodríguez Erdoiza hasta el día de hoy obviamente existen descendientes de Juan Esteban que lo son efectivamente pero no sabemos si Juan Esteban es efectivamente descendiente de Manuel obviamente hay lados que van a defender abrazo partido pero yo creo que aún es muy temprano y hay muy poca evidencia para afirmar fehacientemente que hubo una relación menos aún un matrimonio por lo tanto yo es un tema que lo dejo abierto que creo que faltan antecedentes para confirmarlo o para descartarlo sin embargo ya se representó en series cierto está el capítulo de héroes hay una telenovela cierto Manuel Rodríguez guerrillero del amor donde se todo va va a va a acontecer alrededor de esta relación pero más allá de ese de esta cosa romántica no tenemos mucha certeza o sea los documentos hay un par de documentos donde ella al momento de fallecer se declara como viuda de Manuel Rodríguez pero ¿de cuál Manuel Rodríguez? o sea yo he encontrado Manuel Rodríguez incluso en el bando realista el nombre era muy común después tengo el registro de función de este posible hijo y el padre es declarado como Luis Manuel Rodríguez cosa que tampoco corresponde entonces puede ser perfectamente una teoría surgida de un alcance de nombre no lo sabemos todavía faltan antecedentes para pronunciarse claramente al respecto Bueno y llegamos ya yo creo al final de la vida de Rodríguez y también hay mucha controversia de por qué muere si es que esto finalmente fue algo fortuito si es que estaba planificado no sé si nos puedes contar brevemente cómo finalmente cae en desgracia Rodríguez y finalmente termina siendo asesinado Sí bueno antes del asesinato hay por lo menos tres intentos de sacarlo del país y O'Higgins lo dice expresamente la primera vez que intenta hacerlo en términos mucho más amistosos se le da una pensión se le paga el viaje al extranjero pero dice razones políticas lo alejan de este país y eso es muy aclarador o sea si bien había sido útil a la causa una de las primeras cosas que hacen cuando toman el poder es deshacerse de los personajes que podrían ser eventualmente peligrosos en un nuevo gobierno patriota Rodríguez nunca deja de verse como un embajador una suerte de embajador de los Carreras por lo tanto ya era considerado bastante peligroso era un agente un potencial agente de los Carreras pero lo que además empezaron a ver es que tenía un tremendo potencial político porque por sus características por ser un gran orador por tener un pensamiento político muy muy claro podía empezar a hacerle sombra a algunos personajes entre ellos por supuesto que O'Higgins pero además a los proyectos que tenía la logia lautarina que era esta asociación un poco pseudo-mazónica cierto-secreta que tenía personajes puestos en lugares clave tanto a nivel del ejército como dentro del gabinete de O'Higgins y había una serie de planificación digamos por debajo de lo visible que era este plan panamericano de liberación lo que se llama el plan continental de San Martín que no podía haberse interrumpido por otros proyectos políticos o disputas internas que podían surgir a partir de algunos personalismos que eran de temer y Rodríguez en la zona central había alcanzado un nivel de popularidad y de arrastre muy grande al punto que Samuel Hyde por ejemplo un viajero inglés que lo conoce dice este era quizás el hombre más popular de Chile cuando un personaje es tan popular es muy peligroso cuando no no es tan cercano a tu propio proyecto político entonces la muerte en definitiva se explica porque Rodríguez empieza a perfilarse como un político más que como un militar y yo creo que toda su actuación apunta en realidad a la conformación de un pensamiento político y de un personaje político de mucho peso y creo que con esto quisieron cortar y prevenir definitivamente que Rodríguez se transformase en un personaje político en un gran político que le hiciera sombra y que interviniera en este proyecto de liberación del Perú que además era muy pro monárquico muy pro monárquico o sea hay intenciones estando San Martín ya en el Perú de traer por ejemplo un príncipe que fuese regente de una monarquía constitucional que iba a reemplazar al gobierno colonial y Rodríguez iba para otro lado aquí ya se empieza a hablar de un personaje que creía en el republicanismo que creía en una protodemocracia no con los estándares del día de hoy pero sí que apuntaba para otro lado entonces en definitiva es su inclinación y su potencial político lo que lo lleva a la muerte y bueno lo toman preso por lo que tú has dicho y lo trasladan lo mantienen ahí detenido exacto una de las excusas es que querían mantenerlo en una locación cerca de la costa para tratar de embarcarlo por cuarta vez pero la cosa termina como todos sabemos la explicación que se dio en el momento fue que había intentado fugarse y que por tanto se habían visto obligados a dispararle pero curiosamente el cadáver nunca se entregó o sea si había una razón que justificaba el asesinato ¿por qué no se entrega el cadáver? ¿por qué se lo asesina en el descampado? o sea todo eso que hubo después fue bastante sospechoso y creo que dijo más de lo que ellos habrían querido que dijese ¿y el cuerpo de Rodríguez hasta el día de hoy sabemos dónde está o todavía no? lamentablemente no tenemos ninguna certeza y es parte de la leyenda hasta el día de hoy porque se sabe en base de los pocos antecedentes que fue trasladado a la iglesia de Tiltil la iglesia de la merced de Tiltil que fue enterrado ahí pero en 1895 se lleva a cabo perdón 94 se lleva a cabo una exhumación con el poco rigor y las pocas herramientas científicas que tenían a fines del siglo XIX y trasladan unos restos a Santiago como si fuesen los restos de Rodríguez luego en el año 84 el mausoleo que existe en el cementerio general donde fueron depositados fue abierto fue analizado por un perito forense y él determinó que en realidad eran los restos de un hombre bastante mayor por el grado de desgaste dental y algunas suturas crarianas totalmente selladas se llevó a la conclusión que era un hombre mayor por lo tanto no podía corresponder a Rodríguez asesinado a los 33 años y hasta ahí quedamos o sea lamentablemente a pesar de que han insistido algunos descendientes de Rodríguez para que se vuelva a abrir este mausoleo y se vuelvan a apariciar los restos la corte de apelaciones no ha querido dar los permisos pertinentes y por lo tanto no podemos hacer nuevos análisis al respecto por lo tanto la duda persiste no sabemos si está en Tiltil si realmente llegó a la iglesia Tiltil si está en Santiago y es parte de la leyenda y una de las deudas históricas más grandes yo creo que tenemos con una de nuestras figuras más populares en nuestro país y a propósito de eso después de hacer este recorrido por la vida de Manuel Rodríguez de hacer un acto y decir que estamos conversando con Javier Campos Santanter que es el autor de este maravilloso libro que se llama Tras la huella de Manuel Rodríguez justamente al final ya vamos a estar comentando cómo pueden adquirirlo dónde el contacto y todo lo demás pero esta es una pregunta ya más personal Javier que tiene que ver con tu apreciación sobre si Manuel Rodríguez también no solo desapareció el cuerpo sino también desapareció de este reconocimiento que se les da por ejemplo generalmente a O'Higgins o incluso en una menor medida a Carrera no sé si Rodríguez ha sido también desplazado de la importancia que realmente tiene siendo bien sincero creo que si lo miras como a nivel de proceso digamos una mirada macro no fue tan gravitante en el proceso como lo pudieron ser efectivamente Carrera o Bernardo O'Higgins creo que para eso le faltó tiempo que iba para allá pero a él le faltó tiempo si hubiese vivido unos años más se hubiese juntado por ejemplo con Freire que es uno de los realmente grandes ignorados de nuestra historia un personaje genial que hace la guerra completa y que termina que parte la guerra y que la va a terminar él mismo con la con la toma de con la anexión de Chiloé claro pero es un personaje que no alcanza tener el peso gravitante como para estar a equipararlo a O'Higgins o a a Carrera esto no quiere decir que su actuación no haya sido importante yo creo que es importantísimo que fue fundamental sobre todo en la etapa de restauración monárquica pero fue un personaje incómodo muchos años después de su muerte y la literatura y la bibliografía del siglo XIX lo esquiva ¿cierto? y trata incluso de explicar un poco su asesinato porque era un personaje muy incómodo era un personaje que tú para explicar la muerte tenías que decir que el gobierno lo había asesinado entonces la todas las fuentes disponibles la bibliografía se decantó en realidad por realzar la figura de O'Higgins y mostrarnos a un Rodrígue más bien díscolo que producía desórdenes que era un personaje incontrolable por ahí hay un personaje que lo detesta que es Francisco Encina en su historia de Chile dice que era un personaje libre de todo control cerebral o sea qué elegante manera de decir que estaba loco por lo tanto Rodríguez en realidad empieza a surgir más bien en el siglo XX cuando empieza a transformarse en una figura popular cuando empieza a meterse en el folclor cuando se le empieza a asociar a la chilenidad todas estas apropiaciones populares que le van dando un halo de de personaje un poco más dúctil son las que van a darle la popularidad que tiene hasta el día de hoy o sea tú ves por ejemplo que la estatua de Rodríguez estando ahí en la zona cero de las manifestaciones no sufrió ningún daño como si lo sufrieron todos a su alrededor al contrario o sea yo tengo muy grabado el recuerdo de un rayado al pie del monumento que dice lucha como Manuel o sea la percepción del personaje es completamente distinta es muy potente a nivel popular ahora si realmente es como lo imaginamos yo creo que no o sea todos los personajes tienen sus luces tienen sus sombras tenemos que aprender a analizarlos con la mayor objetividad posible pero en definitiva es un personaje que hasta el día de hoy es muy muy popular afortunadamente claro ¿cuál crees tú que ha sido también el impacto de no sé si de un sector político o desde una mirada política que tiene Manuel Rodríguez versus otros políticos que algunos los llaman más conservadores más tradicionales ¿crees que eso también genera un impacto en que la juventud ya sea de no sé del siglo XX XIX o la juventud actual también lo vea como una figura importante? Sí tienen que ver claro todas estas apropiaciones políticas primero la repercusión a nivel popular como te hablaba un poco del folclore pero definitivamente la utilización política de ciertos personajes también obviamente va a generar una percepción y un por sobre ellos pasa con los personajes de la cultura siempre los grandes personajes de la cultura siempre van asociados a cierto sector hoy día la izquierda ¿cierto? pero hay que recordar que de Rodríguez también hubo intentos de apropiación de los sectores más bien conservadores tempranamente o sea ya en el siglo XIX había un sector que lo quería asociar al lado conservador a principios del XX también actualmente por ahí vi un movimiento incluso de ultraderecha que se llamó aún tenemos paque a ciudadanos o sea hay todavía una disputa política latente a la imagen de O'Higgins por ejemplo se le hizo mucha utilización y mucho daño durante la dictadura lo vas a ver también con portales o sea personajes polémicos y que tienen una una percepción hasta el día de hoy a causa de sus apropiaciones políticas lo mismo Rodríguez o sea el frente lo elige como como su representante atribuyéndole ciertas características o realzando ciertas características como la figura del guerrillero del luchador puede que haya sido así o puede que no coincida en absoluto con el personaje histórico pero se le atribuyen ciertos valores y ciertas características que van moldeando al personaje en base a lo que necesita el movimiento político por lo tanto no hay que creerle mucho a los movimientos políticos respecto al a la percepción del personaje histórico hay que hacer una división ahí muy clara porque el movimiento político siempre va a llevar al personaje hacia donde quiere que vaya y que diga lo que ellos quieren que diga entonces hay que tener mucho cuidado desde donde viene de repente la información o la percepción respecto a algún personaje hay una pregunta que me la planteó mi amigo personal Aldo que me imagino va a ver el vídeo y que tiene que ver justamente con esto último que tú decías con la apreciación de la gente me preguntaba si existe hoy día según tu mirada alguna opción de encontrar o seguir encontrando más información de por ejemplo Manuel Rodríguez y cuál es el impacto que tiene hoy día que ya lo respondiste obviamente pero ¿hay información? ¿se puede buscar más? ¿o hay un espacio muy reducido ya de donde encontrar más información? Yo tengo toda la esperanza que sí y tengo las ganas de que así sea o sea este trabajo no ha terminado y off the record puedo incluso comentarte que ya he hecho modificaciones sobre la primera edición del libro algunas adiciones importantes y yo creo que va a ser que voy a apuntar para allá o sea me encantaría hacer una segunda edición aumentada y revisada además porque hay cosas que uno no no tenía acceso a fuentes en el momento que se hizo la primera edición etcétera en particular el caso Rodríguez la documentación es más bien escasa si lo comparas a contemporáneo suyo pero existe existe hay cosas aún hay cosas importantes probablemente tendríamos mucho más si no se hubiera producido la batalla Rancagua y si no se hubieran quemado todos los documentos de gobierno por temor a las represalias cuando el ejército realista entra en Santiago pero ahí se perdió un montón de información volvimos a perder otro montón de información en la batalla de Cancha Rayada donde el ejército realista captura prácticamente toda la documentación del ejército unido argentino chileno y donde estuvo metido Rodríguez como auditor de guerra en el campamento de las tablas ahí cerca de Valparaíso Casa Blanca pero hay cositas que afortunadamente han logrado sobrevivir y yo espero que haya muchas más que haya traspapelado por ahí en algún archivo de la biblioteca nacional pero existen afortunadamente yo tuve la oportunidad incluso de tener en mis manos algunos documentos de puño y letra firmado de Manuel Rodríguez y espero que siga sigan habiendo hallazgos al respecto o sea esta tarea no ha terminado pero en absoluto hablemos ahora del libro porque hemos hablado de bueno obviamente el personaje principal del libro pero hablemos hoy día de cómo cómo ha sido el recibimiento de la gente que está ahí en tus manos ese maravilloso libro de Manuel Rodríguez sí mira muy bueno para hacer una edición independiente yo trabajé con una editorial que es de la ciudad de Concepción por lo tanto es un proyecto regional 100% si te das cuenta un serenense trabajando con una editorial de Concepción que es Ignición Editorial le mando un saludo a los chicos si alguna vez ven o escuchan el podcast con el cual hicimos una edición chiquitita que es de 500 ejemplares que no deja de ser grande para un libro independiente y que se está distribuyendo por nuestras redes sociales exclusivamente o sea no tenemos librerías que nos comprendería tuvimos en algún momento pero los costos son muy grandes cuando tú distribuyes a través de una librería donde decirte que no se gana ni una lucas o sea ni siquiera se recupera la inversión por lo tanto nosotros estamos apostando por hacer venta directa o venta a través de redes sociales tenemos tanto Facebook hoy día como Instagram en Facebook nos pueden encontrar como tras la huella de Manuel Rodríguez y en Instagram como arroba Manuel Rodríguez libro ahí yo estoy contestando personalmente todos los mensajes consultas que llegan todos los días precios si mandamos para afuera si mandamos dentro de Chile por supuesto que sí se han ido de Arica Punta Arena Chiloé Concepción por supuesto muchísimos muchísimos lados y ha tenido muy buena recepción afortunadamente o sea un muy buen ritmo de ventas para hacer un libro independiente y ahora que se están flexibilizando un poco las medidas estamos ya planificando algunos pequeños eventos presenciales que hace mucho rato tenía ganas de hacerlo porque hasta nuestro lanzamiento fue virtual en marzo entonces estamos gestionando con Tiltil para ir a un hermoso centro cultural que tienen completamente renovado estamos ya tenemos agendada una fecha acá en Santiago para la próxima semana vamos a estar en la galería nómada el sábado 14 entre las 4 y las 7 de la tarde haciendo venta y firma de libros eso está en Metro Manquehue espero luego agendar con San Fernando y hacer una especie de gira me encantaría hacer una especie de gira el tour de Manuel Rodríguez exactamente llevando y presentando el libro que creo que es la instancia que me ha faltado a nivel de promoción o sea tener contacto con el público conocer sus apreciaciones conocerlos y por supuesto brindar alguna charla alguna presentación oye y ¿has tenido el feedback con la gente o por lo menos lo que te han escrito o te han pedido el libro ¿cuál es la motivación que dicen ellos? ¿cuál es lo que te preguntan generalmente para obtener el libro o las preguntas cotidianas o las respuestas que te dan después de haber leído el libro? Bueno apreciaciones en general a la gente le gusta mucho por ejemplo el hecho que contenga varias ilustraciones muchas que son de mi autoría yo también trabajo como como ilustrador sí hay que destacar yo he visto una fotografía fantástica en el facebook detrás de la huella de Rodríguez de María Rodríguez así que destaco también el trabajo de diseño sí hay un trabajo gráfico importante cuando tú haces una ilustración y en el fondo igual es un relato que tiene que estar todo muy bien documentado entonces no es sencillo hacer ilustraciones históricas hay varias dentro del libro hay representaciones de cómo habría lucido por ejemplo Rodríguez con un uniforme más cercano a la realidad del que se le atribuye este uniforme de usar de la muerte negro con estos bordados y esta calaverita en realidad más institucional exacto en realidad no habría sido tan efectivo y tan real y menos que su regimiento de usar de la muerte lo haya vestido entonces hay una representación hay una propuesta de representación de Rodríguez con un uniforme más cercano a la realidad según la documentación y las reglamentaciones de la época hasta ese punto llegan las ilustraciones entonces una de las cosas que aprecia mucho el público es que venga ilustrado nos preocupamos de que fuese en color porque siento que se perdía mucha información si lo lanzábamos en blanco y negro entonces hubo un esfuerzo económico adicional por hacerlo a color y en general muy buena recepción tuve una reunión hace cerca de un mes atrás con don Gabriel Salazar también en su casa y estaba muy muy contento con el resultado del libro así que esperemos que se vayan dando futuras colaboraciones con él también o sea una figura para qué decirlo premio nacional de historia que te diga que tu trabajo es bueno es un tremendo tremendo reconocimiento así que en general puras opiniones positivas no he recibido ningún reclamo hasta la fecha así que pero de todas formas me encantaría que me hiciesen correcciones o sea yo no tengo la última palabra respecto al personaje y puedo haberme equivocado en muchos datos o interpretaciones y espero que se den esas instancias también de discusión de algunos temas para ir perfeccionando la obra a futuro por supuesto oye bueno me ha tocado leer algo del cine Casteo y tú lo mencionaste ese como la pasada porque Encina es muy polémico en cierto sentido no sé si Casteo es tanto ¿qué te parece a ti? porque yo creo que Casteo también le hace honor un poco más a lo que haces tú que es esta investigación con más rigor no sé qué te parece esa forma tradicional de historia sí hay que conocer un poco la historia de Encina y Casteo Leopoldo Casteo es discípulo de Encina claro lo que hace cuando lanza esta historia de Chile revisada por él que es la historia de Encina y Casteo no es lo mismo que la historia de Encina las lecturas de Encina al día de hoy serían tremendamente polémicas porque tiene un montón de percepciones con respecto al personaje que incluyen por ejemplo cosas que pueden resultar muy racistas muy polémicas o sea atribuye ciertas características por la raza y explica casi a nivel de conformación genética la personalidad de un personaje como te decía de Rodríguez lo trata bastante mal o sea es evidente que hay una una hazaña importante ahí con el personaje porque incluso dedica por ahí un apartado a desmitificarlo y a tratarlo de personaje anecdótico y hasta contraproducente para el proceso independentista de tipo desordenado de tipo que no reconocía ningún gobierno de que no tenía ningún interés político y es todo lo contrario a lo que podríamos determinar el día de hoy o sea no era un anarquista en absoluto él tenía una percepción política muy clara lo que pasa es que iba en contra de la percepción digamos del gobierno de O'Higgins de la concepción política entonces él es muy muy ojiquinista en sus comentarios por supuesto incluso intenta justificar el asesinato de Rodríguez por eso en definitiva lo trata muy muy mal claro te lo preguntaba justamente porque estamos viviendo una época que obviamente va alejado más de 200 años de que vivió Rodríguez pero también el impacto que tienen los escritores los historiadores es súper trascendental imagínate tú decías el tema de Valtteri Millar que también tiene un impacto en mucha gente que se crió leyendo eso y también me imagino que hoy día hay un rigor y una especie de ir más allá de solamente la apreciación o lo que dice la forma de historia tradicional o no exacto o sea lo que yo hice por ejemplo en mi caso personal fue volver a las primeras fuentes para interpretar los hechos sin esta dirección que de repente te dan los historiadores como es el caso de Encina hay otros que han sido más rigurosos que han sido más neutros en sus apreciaciones que hay cruces de información pero yo sentí que faltaba volver a la fuente porque las fuentes existentes hasta el momento no nos decían mucho más o sea habían instalado una imagen y con esa se quedaban hay muchos historiadores que toman a Encina como referente sobre todo los que vienen del lado militar para explicar por ejemplo la inacción de Rodríguez la supuesta inacción durante la batalla de Maipú la no participación en ella hay un montón de cosas y de percepciones que vienen de Encina que vienen de los detectores de Rodríguez que se han instalado en la historia oficial entonces hay que tener mucho cuidado desde donde viene la información Leopoldo Castedo lo que hace es un poco suavizar y censurar Encina entonces cuando tú lees la historia lo quiere dejarlo bien también claro hay una percepción totalmente distinta aparece Rodríguez se le reconoce un aporte por lo menos lo que se le reconoce transversalmente es este aporte en la dispersión de las fuerzas realistas entonces es completamente distinto hay que ver desde donde viene oye bueno digámosle a la gente cómo puede contactarse contigo dónde puede conseguir el libro hay envío a regiones cómo lo hace si lo compro hoy cuándo llega cosas por ese estilo si mira nosotros hacemos envíos a todo Chile a través de hay un par de empresas ahí de envíos pero lo importante es que nos pueden contactar tanto en nuestro Facebook donde nos encuentran como tras la huella de Manuel Rodríguez y en nuestro Instagram que es arroba Manuel Rodríguez Libro en ambas redes estamos publicando siempre información relevante nos estamos acordando a veces de anécdotas y de efemérides de la época no solo de Rodríguez sino que intentamos contextualizarlo también y hablar un poco de cosas que son del periodo y ahí nos pueden contactar directamente nos envían mensaje por interno y ahí gestionamos su compra el libro tiene un valor de 17 mil pesos y como te decía el envío puede ser a todo el país ahí nos ponemos de acuerdo no hay ningún problema ya pues Javier mira esta es una una pregunta que también tiene que ver quizás con la historia porque la estamos escribiendo ahora que es el proceso constituyente ¿crees que también hoy día 200 años después de la vida de Rodríguez y todo lo que te ha tocado vivir leer de él y también de ese periodo ¿crees que también hay una refundación hoy día y hay un nuevo Chile o finalmente se alejan esos dos paradigmas de la independencia versus lo que está sucediendo hoy día en Chile? Creo que sí y tengo la esperanza de que sí o sea que los sectores tradicionales hoy día estén pataleando es una buena señal significa que las cosas se están haciendo bien y siento también que hay una campaña muy importante de desprestigio al trabajo de la de la convención hoy día que está patrocinada por ciertos personajes por ciertos sectores y por los medios que siempre los han respaldado y difundido que es importante pensar y enfocarse en el trabajo que está haciendo la convención y no en polémicas absurdas que son de repente que vienen a caricaturizar el trabajo que se está haciendo o sea hay cosas que se produjeron en cinco minutos y nos muestran la convención como si fuese un cumpleaños de mono en realidad creo que eso está es una imagen bastante distorsionada de la realidad por lo tanto hay que ver este proceso con altura de mira pero tengo mucha esperanza de que efectivamente se empiecen a producir cambios que ya son bastante necesarios en este país o sea tenemos claro que este país no nos gusta a nadie así como estás y hay que apoyar entonces los procesos de cambio los procesos de cambio reales de fondo y relevantes que espero que se den a través de una nueva constitución muy bien pues Javier Campos Santander autor del libro con ese mismo nombre lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram también buscarlo te agradecemos Javier porque sé que muchas veces el tiempo falta y a veces también hay cosas que hacer pero te damos las gracias por tener este tiempo y conversar de historia que yo creo que hace mucha falta en este país donde a veces pensamos que hace 10, 15 o una década comenzó comenzó el proceso histórico que estamos viviendo lo que obviamente no es así y también para ir reflexionando de por qué el pasado es tan importante ahora en el presente exactamente bueno muchas gracias Armando por la entrevista muchas gracias a Río Bueno Noticias por la invitación y a tu podcast espero que les vaya pero excelente y espero conocerlos alguna vez espero estar por allá me encantaría por Río Bueno Región de los Ríos encuentro precioso Río Bueno estuve hace varios años allá me fascinó así que tengo unas ganas terribles de volver al sur después de esta pandemia así que espero estar por allá y espero estar con el libro por supuesto eso es lo que todos esperamos bueno nunca está de más decir que siempre la invitación está abierta a veces la pandemia nos hace solamente demorarnos un poco para estar todos juntos pero esperamos verte por acá por el sur y obviamente hablar y dialogar sobre todo sobre este maravilloso libro con estas ilustraciones fantásticas que tiene y que además genera la tensión cuando uno ve el libro muchísimas gracias que estén muy bien un abrazo igual muchas gracias un abrazo Gracias.